chalón la fe activa el poder de dios soy el padre camilo cardoso sacerdote experto en exorcismo y oración de liberación guía espiritual quiero invitarte simplemente para que puedas crecer te puedo ayudar para que pases al siguiente nivel de tu destino grandes milagros de fe suceden para ti para los que creemos y le creemos a jesús quiero que realicemos estas oraciones de liberación de torcismo y sanación con mucha fe creyendo que todo es posible que hay un milagro para ti que la última palabra la tiene jesús gracias hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús las nueve salutaciones a san miguel arcángel en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén san miguel arcángel defiéndenos en la batalla se nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprímalo dios pedimos suplicantes y tu príncipe de la milicia celestial con el poder que dios te ha concedido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas te quiero invitar en este momento para que ofrezcas estas salutaciones o esta coronilla de la misericordia a san miguel porque intención quieres ofrecer esto porque yo creo en fe que ya está hecho ese milagro en ese momento quiero que lo pidas quiero que lo declares esa necesidad ese enfermo ese proyecto de esa casa de ese negocio esa sanación de ese enfermo esa situación también que puedes tener legal que te esté perjudicando esa depresión lo que sea creo en fe que ya está hecho resuelto o ese enemigo que te está haciendo daño ya está todo resuelto en el nombre de jesús por intermediación de la coronilla de san miguel arcángel quiero que lo pidas ahora alabara charabara sarabara alabanza alabara charabara alabanza hecho está hecho está hecho está hecho está en el nombre de jesús ahora quiero que enciendas durante la oración en este momento quiero que tomes una vela ojalá blanca y la puedas encender porque es la que nos va a acompañar durante esta salutación esta coronilla de san miguel enciéndela en este momento yo quiero decirte que oremos con fe los milagros se manifiestan el señor quiere enviar milagros pero a veces la gente no le cree hay que pasar de creer en jesús a creerle a jesús creerle a jesús y verás lo que son los milagros porque todo es posible si tú crees en el nombre de jesús hecho está lo creo y lo declaro en fe primera salutación por la intercesión de san miguel y del coro celestial de los serafines que dios nuestro señor prepara en nuestras almas y así recibir dignamente en nuestros corazones el fuego de la caridad perfecta amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén segunda salutación a san miguel arcángel por la intercesión de san miguel arcángel y el coro celestial de los querubines que dios nuestro señor nos conceda la gracia de abandonar los caminos del pecado y seguir el camino de la perfección cristiana amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén tercera salutación a san miguel arcángel por la intercesión de san miguel arcángel y el coro celestial de los tronos que dios nuestro señor derrame en nuestros corazones el verdadero y sincero espíritu de humildad amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén cuarta salutación a san miguel arcángel por la intercesión de san miguel arcángel y el coro celestial de dominaciones que dios nuestro señor nos conceda la gracia de controlar nuestros sentidos y así dominar nuestras pasiones amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación líbranos de todo mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Quinta salutación. Por la intercesión de San Miguel Arcángel y el coro celestial de potestades, que Dios nuestro Señor proteja nuestras almas contra las acechanzas del demonio, el diablo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sexta salutación. Por la intercesión de San Miguel Arcángel, y el coro celestial de las virtudes, que Dios nuestro Señor nos conserve de todo mal, y no nos dejes caer en la tentación. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Séptima salutación, por la intercesión de San Miguel, y el coro celestial de los principados. Que Dios nuestro Señor se digne llenar nuestras almas, con el verdadero espíritu de obediencia. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Octava salutación. Por la intercesión de San Miguel Arcángel, y el coro celestial de los Arcángeles, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de la perseverancia final en la fe, y en las buenas obras, y así nos lleve a la gloria del paraíso. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Novena salutación. Por la intercesión de San Miguel Arcángel, y el coro celestial de los ángeles, que Dios nuestro Señor nos conceda la gracia de ser protegidos por ellos durante esta vida mortal, y nos guíen a la gloria eterna. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Conclusión En honor a San Miguel Arcángel, en honor a San Gabriel, en honor a San Rafael, en honor a nuestros ángeles de la guarda. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh glorioso príncipe San Miguel, jefe principal de la milicia celestial, guardián fiel de las almas, vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, servidor en el palacio del reino divino. Sois nuestro admirable guía y conductor, tú que brillas con excelente resplandor y con virtud sobrehumana, líbranos de todo mal en este momento. Hecho está, hecho está, hecho está. Rogad por nosotros, oh glorioso San Miguel, príncipe de la iglesia de Jesucristo, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh omnipotente y eterno Dios, te adoramos y te bendecimos en vuestras maravillosas y bondades. Con el misericordioso deseo de salvar las almas del género humano, has escogido al glorioso Miguel, San Miguel Arcángel, como príncipe de tu iglesia. Te pedimos, Padre celestial, que nos libres de nuestros enemigos, de la muerte eterna, y que nos acerques siempre a tu amor y misericordia. Te lo pedimos por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús. Recuerda que te puedo ayudar con la terapia de la sangre de Jesús para sanar y pasar al siguiente nivel de tu vida. Dios te bendice, un abrazo de luz para ti. Chalón. Chalón. Recuerda que puedes contactar con el Padre Camilo Cardoso al email camilosacerdote.com Si deseas recibir la terapia de la sangre de Jesús para sanar y liberar emociones negativas, si deseas ser próspero y abundante, si tienes depresión y ansiedad y no mejoras, el Padre Camilo te puede ayudar con terapia. Si tu vida no tiene un propósito, si buscas un milagro, si buscas ser feliz, si te sientes triste, si estás pasando problemas en tu matrimonio, si estás enfermo, si has sufrido ataque por parte de brujos, hechiceros, magos negros y has visto tu salud y economía afectada, el Padre Camilo te puede ayudar para que avances al siguiente nivel de tu vida y de tu destino. Recuerda que el Padre Camilo distribuye a nivel mundial el manto sagrado de la Virgen de Guadalupe, que es utilizado en procesos de sanación y liberación. Te podemos enviar la espada de fuego de San Miguel Arcángel para que la utilices en tu casa o negocio, para protección contra el demonio, contra hechicería y contra los envidiosos. También distribuimos la Cruz de San Benito, patrono de los exorcistas, elaborada en madera de olivo y traída desde la ciudad de Jerusalén. Y por último tenemos el medallón gigante de San Benito, hecho en Italia y que se usa para protección contra demonios, derruina, enfermedad, envidias y maleficios. El email del Padre Camilo es camilosacerdote.com También puedes comprar libros del Padre en internet, en Amazon de tu país. Recuerda que la fe activa el poder de Dios, porque todo es posible si crees. Grandes milagros y posibilidades están llegando a tu vida en el nombre de Jesús, por las llagas de Jesús. Gracias, hecho está, hecho está, hecho está. Amén. Amén.